¡Vamos, Marquero! ¡No me encanta, Marcos Ruiz! Es una bola con eco, dice que nací en el ron Me dice que soy abriero, hoy que le chifre y se entaran Si les aviento el sombrón, ya verán cómo reparan ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! ¡Qué me siga la tampona! Es para tener que rique, con ese niño perdido Y por último el chorizo, aunque vean cómo me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamacita, por Dios! ¡Vamos, Marquero! ¡Vamos, Marquero! ¡Saludos, Maratónia! ¡Para Valle Guerrero, Francisco! ¡Esto es puro mentira! Me dicen enamorado, pero de eso nada te rezo Yo me dicen en negro, me grito pero con suerte Y que si me salió un caño, me derrasco a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena gallina! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! ¡Qué me siga la tampona! ¡Esto que le he querido! ¡No es el niño perdido de brasa! ¡Y último el chorizo! ¡A que vean cómo me pinto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, qué digo carácter! ¡Ay, mamá, por Dios! Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los ojos A la joven que llamaba bien que he vivido el pavido navio Y a su esposa navidad componiendo el vestido A la planta se lepe y navidad las alejadas del pavido navio El color del churrute Mis apatianas, apatianas contra Manuel Y arriba, jerez, zapatecas El que quiera ser mi amigo, hombre ¿Cómo se debe tener? Una silla, muy cabal Con las piernas va a correr El bienvenido, el pavidonario Esa es cosa navida Con tu viento es el vestido Regretos del peinavido Las laicadas del pavidonario El color del churrute Ay, la masina es la copracona ¡Demacia! Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mí ya ni caso me hace A mis burros se murieron Ahí va la loba del mar Me dicen los que la vieron A mí ya ni caso me hace A mí ya mis burros se murieron Le dije yo que se lo decía Y no fuera por la loba Aquí no se amanece El que hace que sí, que sí El que hace que no, que no El que hace que es tu marido chiquita O te quiere como yo Una vieja chimonera Ha salido a su cacar Le dedico a sus compañeros A la ropa del mar Le dedico a sus compañeros A la ropa del mar Le dedico a ella que se lo decía Y no fuera por la ropa Aquí no se amanece El que hace que sí, que sí El que hace que no, que no El que hace que tu marido No te quiere como yo Mi coca río Ya sabes que vamos a tener esa cañaca Y que nos toque el cerezano ya El que hace que no, que no se amanece Le dedico a ella que se lo decía Y no fuera por la loba Aquí no se amanece Como que te vas a ver Como que te viene bien Con esa boquita tuya Se me hace que me mantiene Y me hace que sí, que sí Y me hace que no, que no Y me hace que tu marido No te quiere como yo Un saludo a todos ustedes Pa' todos mis compas del cargadero Ningún que no Una ropa pesada de Zacatecas, hombre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!